Frente a hechos presentados días anteriores por inundaciones por la cancha 1 de mayo, ubicada en la Comuna 5 de Barranca Bermeja, la Administración Distrital, a través de la Secretaria de Infraestructura Rosalía Solórzano, dio a conocer los trabajos en conjunto con la empresa Aguas de Barranca Bermeja para la adecuación y limpieza de los residuos sólidos que ocasionaban el taponamiento. Reporte directamente de Inderva y de Aguas de Barranca Bermeja, en el que validaron la situación por la inundación allí en la cancha 1 de mayo. Efectivamente, al realizar la visita, pueden verificar que el sistema de evacuación está colapsado, esto debido a material particulado y a basuras y desafortunadamente residuos que son arrojados al sistema. Aguas de Barranca Bermeja, inmediatamente con su personal operativo y su equipo de succión presión, se desplazó el día de antier, realizó las obras de mantenimiento y ya el sistema está funcionando bien. Igualmente, las autoridades distritales hacen un llamado frente al cuidado de estos escenarios deportivos. Nuevamente el llamado a toda la comunidad que nos brinden apoyo, esto es un tema sobre todo en épocas de emergencia en donde necesitamos nuestra cultura ciudadana, no arrojar basuras al sistema, muchas veces encontramos plásticos, ollas, colchonetas y esto desafortunadamente hace que cualquier sistema colapse. Entonces, pues fue atendida la situación para evitar el deterioro de ese escenario deportivo y pues estamos pendientes de cualquier reporte. Se espera que los líderes brinden el acompañamiento de vigilancia y cuidado para que la comunidad no siga arrojando basura cerca a este centro deportivo que es utilizado por niños jóvenes y adultos del puerto petrolero.